Gracias con el alma, solo Dios y la mujer dan vida, nadie más da vida. Ella convertida en Madre es el regalo del cielo, ella lo conquista todo, se crucifica y se da. Y para ella, para la Madre, nuestro amor lleno de vida, de vida eterna. A ti Madre, que todo lo das, que nada vives a cambio, es el loor de nuestro amor, amor eterno. Tú eres la tristeza de mis ojos, me llora de su deseo por tu amor, me miro en el espejo y me almirojo. El tiempo que he sufrido por tu adiós, obvivo a que no olvide el pensamiento, No entiendo, estoy pensando en el ayer, prefiero estar lo único que despierto, de tanto que me duele que no esté. Como quisiera, ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca, ni estar mirándolos. Amor es el que no amor, e inolvidar, que el tierno amor. Antes de lo temprano estaré contigo para seguir amándolos. Te vivo en el aire que respiro Siento que vives dentro de mi vida Eres la sangre que corre por mis venas Es tu alma la que hace mi alma Y eres este amor Que se vuelve eterno Para llorar por ti Madre mía Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se rujeran Cerrado nunca Y estar mirándonos No les oigo Amores eres de oro a vos E inolvidar Que el cielo a vos Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Quizá antes de cerrar sus ojos Nos entregó una mirada Quizá para perdonarnos Porque quizá fuimos Malos hijos Nos entregó con su última mirada La bendición de Dios Pero ella está en el cielo Ella se dio y se entregó Madre que te has crucificado Que te has llenado de desvelos y dolores De amarguras De amarguras De aquel dolor profundo Porque no viviéramos nosotros De amargura profunda Gracias Madre nuestra Y ella que está en el cielo en este momento Hasta allá oye nuestro aplauso Convertido en amor Hasta allá oye nuestro cariño Madre Imagen de Dios